La doctora Jiménez obtuvo su licenciatura en médico cirujano y los grados de maestría y doctorado en el área de ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus áreas de interés incluyen inmunología, microbiología, parasitología y biología molecular. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del ESNIM y es nivel C del PRIDE. Tiene trayectoria de más de 50 años como docente, ha titulado alumnos de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y ha sido tutora de estancias postdoctorales. Ha publicado más de 100 contribuciones científicas indexadas y con factor de impacto, la mayoría como autora de correspondencia y cuenta con alrededor de mil citas de sus trabajos publicados. Fue representante del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, es miembro activo de la American Association of Microbiology, ASM USA, de la Sociedad Mexicana de Microbiología y la Sociedad Mexicana de Parasitología. Es integrante del Comité Editorial de Revistas de Investigación Especializadas con Factor de Impacto e Indexadas como PLOS ONE y Frontier in Cellular and Infection Microbiology. Y también tenemos por aquí al doctor Horacio Pérez Juárez. Él trabaja también en el Laboratorio de Inmunología en la Unidad de Medicina Experimental, doctor Ruy Pérez Tamayo, en la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Pérez Juárez es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Neuchatel, en Suiza, no sé si está Neucatel, no sé cómo se pronuncia. Neuchatel. Realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UNAM durante el periodo 2021-2023. Actualmente el doctor Horacio es candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Durante su permanencia en el Laboratorio de Inmunología ha participado en diversos proyectos de investigación en el área de inmunología, microbiología y parasitología. Ha sido tutor de tesis de licenciatura y ha sido tutor y revisor de las materias de laboratorio de investigación científica de la carrera de biología de la FESIS-Tacala. Ha publicado 17 artículos científicos como autor principal y como coautor y ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales. Sus áreas de especialización son microbiología, ecología microbiana, protistología, parasitología, inmunología y biología molecular. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, con este calorón, muchas gracias por haber tomado el tiempo de venir hasta este recinto que para nosotros resulta emblemático, pero que mucha parte de lo que nos acaba de mencionar en esta introducción se hizo justamente en este pasillo enorme del sexto piso de la Facultad de Medicina. Sí, desde a partir de 1985 que nosotros llegamos aquí ya como un grupo de investigación, estas fueron nuestras áreas y me da mucho gusto volver a este lugar. Y también voy a estar en esta ocasión invitada por la División de Investigación de la Facultad a cargo del doctor Andrés Castel, a quien le tengo un profundo respeto y una gran amistad que nos ha unido desde que él era estudiante. Pues yo les voy a contar primero que nada que esto, el habernos introducido en el estudio de una enfermedad viral desconocida en el 2020, fue una decisión de nuestro grupo de investigación porque a final de cuentas, a pesar de que nuestra área de interés primordial habían sido durante muchos años las infecciones gastrointestinales, se presentaba esta oportunidad y esta fue una decisión de un grupo, no solamente de nuestro grupo de investigación, sino que nos asociamos con otros colaboradores nuestros en otros proyectos, pero que compartíamos la preocupación de poder dar respuesta a una situación que se nos había venido encima sin conocerla, a pesar de que teníamos ya un previo conocimiento durante los últimos meses del 2019, sabíamos por lo que estábamos leyendo y viendo que estaba ocurriendo en Asia y en Europa, sabíamos que las cosas no iban a quedarse allá, iban a llegar a nuestro país y de hecho nos estuvimos preparando desde los primeros meses del año del 2020, platicando sobre lo que se podía venir. Así nos conjuntamos con el doctor Carlos Arias y el grupo del IBT, del IMSS y nuestro laboratorio para ver de alguna manera qué íbamos a hacer en esta circunstancia que no conocíamos, pero que cabía la posibilidad como cuando la previa epidemia de influencia de por H1N1, que tampoco sabíamos qué iba a pasar, afortunadamente en aquella ocasión se dieron las cosas diferente, se dio un abordaje al problema epidemiológico diferente y probablemente nos preparamos de más, pero porque en ese momento no sabíamos frente a qué virus nos estábamos enfrentando y eso era exactamente la misma situación, solo que en este caso el coronavirus era una entidad biológica que desconocíamos cómo se iba a comportar, pero que veíamos venir desde México, ya en noviembre y diciembre del 19, sabíamos lo que estaba pasando en Wuhan, en China, sabíamos lo que estaba pasando en Italia ni en España principalmente y lo que podía suceder en nuestro país. Y desde esos primeros momentos sabíamos que eso iba a llegar, ¿sí? Como fue lo que sucedió. Y de hecho nos preparamos para primero que nada ver de qué manera íbamos a responder a esta situación desde diferentes aspectos, la parte relacionada con el virus y sus características genéticas y el potencial evolutivo que traía. Y por otro lado, la infección que estábamos viendo en el humano, cómo se estaba respondiendo, por qué se estaba muriendo tanta gente y por qué otra se infectaba y no tenía sintomatología evidente. Sí, nuestro grupo aportó en este consorcio que nos reunimos con el IBT y el IMSS, justamente en ver primeramente, sabemos que el catarro común, hay varios coronavirus que produce el catarro común, teníamos que saber cuál era nuestra respuesta a todos los coronavirus a los que nos habíamos expuesto en la población mexicana. Y a partir de ahí, tratar de ver, ahora sí, con las características genéticas, utilizando proteínas recombinantes del coronavirus que estaba causando el COVID-19, poder producir una herramienta diagnóstica que nos pudiera ayudar a entender cómo iba a responder nuestra población. De hecho, diseñamos un ensayo de ELISA muy simple, que nosotros ya conocíamos y habíamos podido utilizar para otros propósitos en otras infecciones. En este caso, lo que hicimos es, el IBT se encargó de producir las proteínas recombinantes que se estaban apenas viendo en la primera ola, si utilizamos la información de la variante Delta, que ya estaba describiendo el Dr. Kramer en Nueva York en ese momento. Tuvimos la fortuna de podernos contactar con ellos, pudimos obtener la información y utilizar esas proteínas recombinantes para poder armar especialmente de la proteína de las espículas y la del receptor para la adhesión del virus a la célula huésped y de esta manera poder determinar la respuesta inmune específica para el SARS-CoV-2. Primeramente teníamos que partir del análisis de una población bastante grande. En este caso fueron casi 2.000 muestras de gente no expuesta al COVID, de sueros previos, tomados previamente a la aparición del COVID y poder estandarizar nuestra prueba en población mexicana. Y yo le voy a dar la palabra a Horacio Pérez Juárez, quien hizo su estancia postdoctoral durante todo este periodo crítico. De hecho, para conseguir los recursos, no pudimos hacer un muestreo ya bien con el diseño experimental que nosotros requeríamos, sino hasta la segunda ola. ¿Sí? Y obtuvimos los recursos económicos a través del PAPI y echamos a andar el proyecto, tomando cada uno de los grupos que participamos con una aportación diferente. El IBT con la parte genética y evolutiva. Dentro del IBT, la producción de antisueros, ¿sí? Producidos en caballo contra estas proteínas recombinantes. Y por otro lado, nosotros haciendo el estudio de la respuesta inmune en pacientes de COVID-19, pero a través del seguimiento de una población que fueron alrededor entre 90 y 120. Les digo 90 y 120 porque 90 fueron los que pudimos seguir hasta los nueve meses, pero muchos de ellos, hasta casi 120, pudimos seguirlos hasta después de año o año dos meses. Sin embargo, lo que les vamos a presentar es justamente esa primera fase del estudio que hicimos de seguimiento mes con mes de estos pacientes y cómo se comportaba la respuesta inmune. En este caso, la que de momento nos interesaba más importantemente, aunque porque finalmente era tanto una demostración de la exposición al virus, no tanto como enfermedad, porque muchos nos expusimos, desarrollamos respuesta inmune, pero no nos enfermamos. Nos infectamos, pero no nos enfermamos. Otros no tuvieron esa suerte y desarrollamos una infección asintomática. Pero Horacio les va a presentar el producto de este ensayo longitudinal de esta corte que pudimos seguir hasta los nueve meses. Adelante. Gracias, doctora. Bueno, primero que todo, les quiero mencionar que es para mí un verdadero honor estar aquí, poder platicar con ustedes un poco sobre lo que se vino haciendo, el trabajo del laboratorio, porque es un trabajo de muchas personas. En este momento me toca a mí quizá presentarlo, pero es el trabajo de la colaboración, del esfuerzo, sobre todo cuando estaba la pandemia, que todo estaba cerrado. Bueno, tratar de reclutar o invitar a las personas pues es difícil porque la mayoría de las personas se están enfrentando a algo que no conocían. Igual nosotros, pero de cualquier manera, pues bueno, tuvimos la fortuna de poder contar con el apoyo de muchas personas, de la doctora Cecilia, que nos permitió estar en el laboratorio aún y cuando la pandemia estaba en su momento más fuerte y bueno, poder generar conocimiento que finalmente era la intención en una situación tan difícil. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Desde diciembre del 2019, el mundo atravesó uno de los eventos catastróficos más significativos que ha sufrido la humanidad, con la aparición de una nueva enfermedad respiratoria denominada COVID-19, causada por el SARS-CoV-2. Este virus es un virus del género beta coronavirus que fue descubierto el 12 de noviembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Se cree que es de origen zoonótico ya que muchas de las personas que asistieron previamente o en ese periodo de tiempo a un mercado de animales se contagió. Además, la gente que estaba muy cerca del mercado también sufrió la enfermedad. De ahí el posible origen del virus. Bueno, resultó ser un virus muy, muy, muy contagioso. Puede contagiarse de una persona a otra a través de las gotas de saliva que pueden ir cargadas con los virus, con los coronavirus. Y pueden ser pasadas o contagiadas a través del destornudo o cuando una persona contagiada tose cerca de otras y entonces alcanza a la persona que está enfrente. Bueno, una vez que el virus entra en el cuerpo, las espículas que caracterizan al virus interactúan con la proteína llamada enzima convertidora de angiotensina 2, la ACE2. El virus utiliza esta proteína como puerta de entrada para pasar hacia el virus y una vez adentro utiliza la maquinaria celular para poder ensamblar copias, muchas copias del virus que posteriormente guisarán la célula y podrán salir para contagiar a más células humanas. Bueno, los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre, tos, estornudo, dolor de garganta y manifestaciones generales como dolor articular, por lo que el cuadro clínico inicial puede ser fácilmente confundido con el de la gripe. Esto sucedió y esto nos llamaba mucho la atención porque creo que mucha gente no tuvo atención médica adecuada o en el momento adecuado porque muchos confundían la gripe, no, incluso los médicos confundían los primeros síntomas, entonces la gente regresaba a su casa, mucha gente se enfermaba y luego desarrollaban complicaciones, sacarlos de esas complicaciones graves de la enfermedad y era muy difícil, entonces había muchos decesos, creo que a eso se debió también en parte. Hasta abril del 2022 se han descrito 20 variantes con importancia epidemiológica. Estas variantes del SARS-CoV-2 presentan mutaciones puntuales a nivel de diferentes proteínas del virus. Bueno, en esta figura del Johns Hopkins Universidad podemos ver el número de casos que es de más de 6 millones en números rojos, 6 millones 76 mil y pico de personas registradas que estuvieron contagiadas. Estos números están enmascarados por el hecho de que mucha gente fue asintomática, entonces mucha gente no estaba consciente o no sabía que tenía el virus, entonces los números yo creo que son muy superiores a los que se muestra aquí en esta página. El total de decesos está en números blancos y este número tan grande en color verde es el número de vacunas que se administró a las personas o que se han venido administrando al menos hasta el 2023 a finales del 2023. Bueno, en México, bueno, el primer caso se reportó en febrero del 2020 y desde entonces ha continuado propagándose la enfermedad entre la población. Hay un total de, se han estimado más de 7 millones de casos de COVID-19 en México, pero creo que de la misma manera en México mucha gente era asintomática por lo que no estaba consciente de que tenía el virus y esos números están enmascarados precisamente por esa condición. Y ahí, bueno, aquí las muertes que tenemos más de 333 mil muertes reportadas en México. Bueno, a pesar de las alarmantes cifras de muertes, la mayoría de la población infectada por el virus del SARS-CoV-2 no requirió hospitalización. Actualmente la Organización Mundial de la Salud dice que de la mayoría de las personas que se contagiaron, la mayoría solamente tuvo síntomas leves y moderados. Y en realidad es un número muy pequeño de la gente que requirió hospitalización y que desarrolló un COVID severo como le llaman. El COVID-19 se caracteriza por un amplio espectro clínico de la enfermedad. Eso es muy importante y no se sabía, no lo teníamos claro creo al inicio de la pandemia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos globales, nuestra comprensión sobre la complejidad de los síntomas asociados a la COVID-19 y la respuesta inmune que desencadena aún es muy limitada. Bueno, aquí les muestro de manera muy general nuestro diseño experimental. Es un diseño experimental que lo hicimos, es un estudio longitudinal, dinámico y no aleatorio. Le llamamos longitudinal porque es a lo largo del tiempo. Es dinámico porque cuando unas personas quizás van a la mitad o van terminando, otras van integrándose. Entonces el estudio se fue alargando, alargando, alargando por más de dos años y bueno, no aleatorio. La intención era tener representados a la mayoría de la población, tener gente mayores de edad, niños, adultos con diferentes tipos de sintomatología, incluso gente con comorbilidades u obesidad que son factores que se ha mencionado que son muy importantes para el desarrollo de la enfermedad. Bueno, nuestros grupos de voluntarios estuvieron compuestos por voluntarios infectados con el virus del SARS-CoV-2 detectados con una prueba de QR en tiempo real que no requirieron hospitalización y sin inmunización contra el COVID-19. Teníamos también voluntarios clínicamente sanos con un QPCR, una prueba de PCR negativa sin infección previa por SARS-CoV-2 y sin inmunización contra el COVID-19. Además de voluntarios clínicamente sanos con una prueba de PCR negativa para el COVID-19 con o sin infección previa por SARS-CoV-2 y con inmunización contra el COVID-19. Bueno, el reclutamiento de la corte el reclutamiento de la corte se hizo principalmente gracias al doctor Manuel Ramiro, nuestro amigo el doctor Manuel Ramiro quien durante la pandemia estuvo ofreciendo consultas cuando él detectaba que alguno de sus pacientes o alguna persona presentaba algunas características que podrían ser consideradas COVID él los invitaba a participar en el proyecto. Si la persona aceptaba participar con nosotros pues se les daba a firmar un consentimiento informado el cual nos permitía nosotros hacer uso de toda la información que tuviéramos y para fines científicos y poder usarla a lo largo de las diferentes estudios que teníamos en ese momento pensado realizar. Los datos para este trabajo nosotros creamos o se creó parte del grupo encargado de eso una página una página de internet donde en esa página de internet nosotros almacenamos toda la información que íbamos recabando a partir de las personas que entrevistábamos las personas con las que platicábamos y las personas que iban llegando al proyecto teníamos datos de edad de género del peso talla comorbilidades que son muy importantes para el proyecto y la sintomatología el tipo de síntomas que presentaban nuestros nuestros voluntarios y la toma de muestra la toma de muestra se realizó en biomédica de referencia ya que en el laboratorio no teníamos quizá la infraestructura necesaria para poder estar tomando muestras con un virus tan peligroso nuevo y este las tomas de muestra se realizaron de esa manera participaban los diferentes voluntarios con nosotros de ellos se obtuvo la fracción sérica de cada una de las muestras y con ellos realizamos nuestros nuestro nuestro proyecto de investigación que estamos aquí viendo bueno dado que era un proyecto muy grande muy global y teníamos datos de gente asintomática de personas algunos teníamos algunos graves pocos pero teníamos algunos graves teníamos incluso personas con comorbilidades decidimos fragmentar nuestro estudio en particular lo que les voy a mostrar aquí es de dos temas dos objetivos generales el primero que fue el de analizar los síntomas asociados a la COVID-19 y el siguiente que va a ser analizar la inmunidad temprana y convalesciente de pacientes ambulatorios infectados con el virus bueno voy a empezar con los primeros resultados el análisis de los síntomas asociados a la COVID-19 creo que este es interesante es muy interesante porque al inicio teníamos la idea de que la la mayor bueno sabemos que la mayoría de las enfermedades se comportan casi siempre de una misma manera sin embargo el COVID-19 nos vino demostrando que era posible que hubiera cambios que algunos síntomas aparecieran como nuevos otros desaparecieran unos se presentaran con mayor frecuencia y en algunos casos con menor frecuencia bueno la enfermedad del COVID-19 se caracteriza por un amplio espectro de gravedad de la enfermedad que va desde casos asintomáticos hasta formas graves y potencialmente mortales debido a que este coronavirus es un virus respiratorio no es de extrañar que muchos de los síntomas causados por la infección por el SARS-CoV-2 estén relacionados con la afectación del tracto respiratorio superior actualmente sabemos que la enfermedad es considerada una enfermedad sistémica y los síntomas no solamente se restringen se restringen al sistema respiratorio superior sin embargo aunque se ha observado otros síntomas en pacientes con COVID-19 es necesario demostrar un vínculo causal entre estos síntomas y la infección por el virus porque la comprensión de la sintomatología asociada con la enfermedad aún sigue siendo muy limitada bueno en este estudio nosotros analizamos los síntomas provocados por el SARS-CoV-2 en voluntarios ambulatorios de la Ciudad de México durante la pandemia de 2019 bueno estos hay pocos estudios en realidad que han empezado a comparar y a hacer notar que las olas podrían ser diferentes el primer artículo que tenemos arriba menciona que la que la variante Omicron los síntomas de la variante Omicron son diferentes de la variante Delta a lo largo de las olas en el otro artículo que tenemos aquí sobre los síntomas ellos hablan sobre la posibilidad de que los síntomas han evolucionado a lo largo del tiempo entre las olas tomando como referencia estos artículos nosotros analizamos entonces los síntomas de pacientes con el virus del SARS-CoV-2 en cuatro diferentes olas de la pandemia en nuestro país de acuerdo al calendario del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica el SINAVE es importante mencionar como la doctora también ya lo mencionó no tenemos datos de los síntomas de la Ola 1 sin embargo esos datos están bien estudiados hay mucha información que ilustra claramente cómo se comportó la Ola y cuáles eran los síntomas que se presentaban en ese momento nosotros analizamos la Ola 2 la Ola 3 la Ola 4 y la Ola 5 la Ola 2 corresponde en ese momento las variantes que estaban moviéndose o en ese caso eran de las que estaban participando y que estaban impulsando el aumento de los casos era Alfa, Beta y Gamma predominantemente Beta y Gamma podríamos decir en la Ola 3 estaba Delta en la Ola 4 estaba en la Ola 4 y 5 estaba Omicron y con una subvariante del mismo Omicron bueno aquí nosotros analizamos los datos hicimos un análisis que se llama ordenación en escala multidimensional no métrica pero preferimos llamarla NMDS1 bueno NMDS en el eje de abajo del 1 podemos ver algunas de las enfermedades o algunos de los síntomas perdón de la enfermedad que pueden ser representativos de aquel lado en el otro eje y arriba podemos ver también algunos de los síntomas que se presentan en la enfermedad y que pueden variar entre los síntomas pero lo importante de este análisis es observar el resultado lo que llamamos estrés cuando el resultado del estrés es inferior a punto 6 eso significa que tenemos diferencias significativas por lo tanto nuestro análisis indica que tenemos diferencias significativas entre cada una de nuestras olas pero para saber entre quienes son las diferencias significativas tuvimos que realizar un análisis de permanova en este caso tenemos que la ola 5 de este lado de frente a la derecha podemos ver como la ola 5 es diferente de la ola 2 y también de la ola 3 no así de la ola 4 recordemos que la ola 4 y 5 son omicron la ola 2 es alfabeta y gamma y la ola 3 está representada por delta estas son las variantes que participaron por lo tanto nuestro análisis sugiere que si hay diferencias significativas y que las olas podrían ser diferentes al menos entre omicron con las primeras dos olas que nosotros estudiamos de este lado sin embargo aunque sabemos de manera general que hay diferencias o que las olas son diferentes entre omicron y las otras es importante saber cuáles son los síntomas que podrían estar cambiando cuáles son los que podrían estar variando y cuáles desaparecieron aquí tenemos por ejemplo la diarrea después de la línea roja a un ladito a partir de ahí podemos ver que el 52% de la variación cae justo sobre esos esos síntomas la diarrea fue una un un síntoma muy interesante muy importante pero también muy peligroso durante la primera y la segunda ola incluso mucha gente que tenía diarrea corría el riesgo de poder desarrollar un COVID severo además síntomas como la pérdida del gusto y el olfato estuvieron muy representadas durante la ola 1 la ola 2 y la ola 3 sin embargo durante la 4 y 5 que es omicron prácticamente estuvieron ausentes incluso incluso tenemos la faringitis hay artículos que mencionan que incluso hay casi el 80% de las personas que tuvieron omicron presentaron faringitis o molestias en la garganta por lo tanto esos son los síntomas que nos podrían estar dando y nos están indicando cuál es la variación entre las diferentes olas que nosotros estudiamos bueno dado que teníamos de manera general cuáles eran las olas nosotros realizamos este estudio que es un análisis de frecuencias relativas para saber cuáles eran específicamente los síntomas que se presentaban con más frecuencia durante cada una de las olas podemos ver que en la ola 2 la ola 3 y la ola 4 el malestar general el dolor de cabeza la fiebre las artralgias la tos fueron los más frecuentes mientras que en la ola 5 la faringitis y la odinofagia como lo mencionaba fueron los que se presentaron con más frecuencia entre las entre nuestro nuestro grupo de estudio bueno nuestros resultados sugieren que las diferencias en los síntomas causados por el SARS-CoV-2 en pacientes ambulatorios están relacionadas con las diferentes olas de la pandemia de COVID-19 en México asimismo es probable que las variantes del SARS-CoV-2 que circularon en México durante las olas analizadas podrían estar relacionadas con las manifestaciones clínicas de la COVID-19 es importante mencionar que cada una de las variantes ha sufrido mutaciones incluso cada una de las mutaciones ha hecho más infeccioso al virus de esa manera es como lo mencionan en los artículos por lo que es probable o muy posible que esa patogenicidad le esté dando una forma diferente en cómo se presenta la enfermedad hay otros factores que también son importantes mencionar actualmente la Organización Mundial de la Salud menciona que la enfermedad del COVID-19 se presenta de diferente manera en diferentes personas cada persona puede desarrollar síntomas diferentes con cada variante entonces es una enfermedad que está cambiando mucho por eso consideramos nosotros necesario destacar la importancia de actualizar los síntomas del COVID-19 después de cada una de las olas epidemiológicas que han pasado y que posiblemente bueno, esperemos que no puedan volver a suceder bueno, el escrito ya está casi listo está en proceso ya de revisión por el grupo de trabajo y pronto estaremos sometiéndolo para poder publicarlo la segunda parte del trabajo es sobre el análisis de la inmunidad temprana y convalesciente de pacientes ambulatorios infectados con el virus del SARS-CoV-2 bueno a pesar de los esfuerzos globales para evaluar la respuesta temprana y la persistencia de los anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2 en pacientes infectados o recuperados de COVID-19 nuestra comprensión de los factores que afectan su dinámica sigue siendo aún muy limitada este trabajo tuvo como objetivo evaluar la inmunidad temprana y convalesciente de pacientes ambulatorios infectados con el virus del SARS-CoV-2 y determinar los factores que afectan la dinámica y persistencia de la respuesta de anticuerpos IgM e IgG la seropositividad de voluntarios de la Ciudad de México y el Estado de México fue evaluada mediante ensayos de ELISA utilizando el dominio de unión al receptor RBD recombinante de la proteína spike del SARS-CoV-2 la cual fue donada por el laboratorio de la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología y como decía la doctora Ceci con algunos de los laboratorios del Instituto de Biotecnología tuvimos una estrecha relación durante toda la pandemia esto se hizo en diferentes momentos al día 1 al día 15 al día 45 al día 60 y al día 90 después del diagnóstico molecular por una prueba de PCR en tiempo real bueno se analizó el género el rango de edad el índice de masa corporal las comorbilidades además del aspecto clínico de la enfermedad para determinar la asociación con la dinámica de los anticuerpos anti SARS-CoV-2 diversos artículos mencionan que estos factores son muy importantes en la duración de los anticuerpos por eso los consideramos en este estudio a los 90 días pos infección los individuos con enfermedad moderada y asintomática presentaron los niveles más bajos del isotipo IgM mientras que para IgG al mismo tiempo los niveles más altos ocurrieron con enfermedad leve y moderada el tiempo de duración de los anticuerpos puede variar no está bien claro se piensa que pueden durar este máximo tres meses incluso durante la fase de convalescencia se ha reportado que disminuyen y se pierden algunos otros artículos mencionan este que los anticuerpos pueden estar incluso hasta seis meses en los pacientes algunos otros estudios también indican que los anticuerpos persisten durante la infección en pacientes con COVID-19 que tienen síntomas leves o moderados sin embargo también mencionan que los síntomas pueden disminuir en pacientes asintomáticos por lo que se piensa que el tipo de sintomatología está directamente relacionado con la duración de los anticuerpos los autores en otros artículos también que involucran la duración de los anticuerpos reportan que los IgGs estos anticuerpos neutralizantes disminuyen entre los primeros 35 y 70 días después de la infección específicamente en aquellas personas que tienen comorbilidades algunos de estos aspectos los vamos a ver en el artículo en los próximos resultados tomando como referencia estos artículos bueno primero que todo les voy a enseñar esta tabla esta tabla son de las características de nuestro grupo de estudio algunas de las características que nosotros estudiamos como el sexo la edad el índice de masa corporal el cual es muy importante por ejemplo las personas con obesidad y con sobrepeso es un grupo que creo que teníamos que considerar dentro separarlo no como un grupo nada más general las comorbilidades por ejemplo también creo que teníamos que considerarlas teníamos gente incluso con cáncer se nos permitieron trabajar con sus muestras y el espectro clínico de la enfermedad tenemos asintomáticos leves y moderados los moderados en este caso son estos pacientes de nuestro grupo que tuvieron un COVID fuerte pero que no requirieron hospitalización ni tampoco ayuda de un respirador mecánico o como se daba en los hospitales muy bien bueno lo primero que teníamos que hacer era la validación de nuestra prueba la validación se hizo con 44 muestras de suero de pacientes negativos al SARS-CoV-2 en este caso el isotipo A obtuvimos un valor de corte de 0.16 y para el isotipo B que eran los IgGs obtuvimos un valor de corte de 0.12 todo esto con 2 y 3 desviaciones estándar que son las líneas horizontales que se ven arriba posteriormente con ayuda de una curva ROG determinamos el valor de corte y evaluamos la sensibilidad y la especificidad de la ELISA bueno creo que bueno si se ve a la derecha el C es el IgM y a la izquierda es este IgM y a la derecha es IgG obtuvimos un valor de corte para IgM de 0.1 con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 89% me parece y en el caso de la IgG tuvimos un valor de corte de 0.2 con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96% una vez que determinamos nuestro punto de corte procedimos a hacer nuestros ensayos de ELISA para obtener los datos estos son los primeros datos que obtuvimos nosotros son cuando comparamos nuestras IgGs que son arriba perdón abajo las IgGs y arriba las IgM podemos ver como a los primeros 15 días los valores de IgM llegan a su punto máximo y después empiezan a disminuir este es un comportamiento normal en las IgM ya que son las primeras los primeros anticuerpos que el cuerpo este genera para poder enfrentar al virus en el abajo podemos ver las IgGs en este caso podemos ver como durante los primeros 15 días tenemos valores altos después disminuyendo un poco sin embargo después de los 60 días podemos ver como hay un crecimiento hacia los 90 días con una franca tendencia a incrementarse algunos de los artículos que les mencioné en un principio podíamos observar como mencionaban que hasta los 30 días algunas personas perdían sus anticuerpos en nuestro ensayo no en nuestro trabajo observamos como hay un incremento un posible incremento este hacia tal vez 4 o 5 meses bueno aquí es este los IgMs arriba IgG abajo y podemos ver en los tipos de síntomas relacionados con la duración de nuestros anticuerpos podemos ver como la respuesta en el caso de arriba de las IgMs como los moderados personas que tenían síntomas que eran fuertes pero que no llegaron al hospital tenían una respuesta rápida los primeros 15 días alcanzaban un punto alto sin embargo después los anticuerpos disminuían en el caso de los leves y los moderados y los asintomáticos sus valores siempre se mantuvieron por debajo de lo que registraban los moderados pero en el caso de las IgGs podemos ver el comportamiento como los asintomáticos que son los azules las líneas azules tienen una respuesta rápida los primeros 15 días disminuyen un poco sin embargo después de los 60 se desploman hay una caída ahí como una pérdida de los valores de anticuerpos IgGs en cambio los moderados podemos ver como no alcanzan el punto máximo durante los 15 días igual que los asintomáticos sin embargo podemos ver como a los 30 días se mantienen perdón a los 60 días se mantienen y después hay un despegue podemos ver como hay un incremento en el caso de los moderados de los leves perdón podemos ver como hasta los 60 días es cuando empieza a haber un incremento en los anticuerpos bueno aquí podemos ver claramente como los síntomas si tienen un efecto sobre la duración de los anticuerpos que era otro de los artículos que teníamos en las referencias y que les estaba comentando por lo tanto los anticuerpos o el tiempo de duración de los anticuerpos si depende de los síntomas bueno aquí lo que les quiero mostrar son los valores en comparación de las personas que tenían síntomas con nuestro control en el caso de arriba son las IgM podemos ver que solamente los moderados tuvieron diferencias significativas con relación al control en el caso de los asintomáticos y los leves no presentaron diferencias significativas en las IgM abajo tenemos IgG aquí podemos ver claramente las diferencias significativas están resaltadas en legritas podemos ver cómo el control tiene diferencias significativas con asintomáticos leves y moderados esto quiere decir que asintomáticos leves y moderados generaron anticuerpos IgG posiblemente no en la misma cantidad todos los moderados tuvieron más los asintomáticos también los leves también pero sí hubo presencia de anticuerpos y bueno en este estudio que es una relación entre la respuesta de anticuerpos aquí lo que intentamos fue meter todos los síntomas que tenían que ver con la enfermedad se las voy a describir de esta manera consideramos todos los síntomas todos los factores que tenemos de edad el sexo la sintomatología arriba es el tiempo 1 es IgG IgM perdón e IgG abajo es el tiempo 90 IgM IgG se los voy a me voy a atravesar para bueno aquí vemos que los asintomáticos leves y moderados con sobrepeso y obesidad y con comorbilidades tenían la concentración mayor de los cuerpos en comparación en comparación con los que no tenían comorbilidades y con las personas que tenían el peso normal en el caso de IgM en el caso de las IgGs podemos ver como los asintomáticos leves y moderados con sobrepeso y obesidad y con comorbilidades también presentaban los valores más altos con la concentración más alta de IgGs en comparación con los que no tenían comorbilidades y el sobrepeso aquí el sobrepeso y la obesidad tuvo un efecto importante en nuestro análisis algunos artículos mencionan que el tejido adiposo en las personas es un reservorio fuerte de virus lo que mantiene constantemente y todo el tiempo activo el sistema inmune por lo tanto cuando llega un virus en este caso el SARS-CoV-2 parece ser que hubo una respuesta rápida generando anticuerpos también igual como si estuviera el tejido adiposo con los virus en el caso de las IgM al tiempo 90 podemos ver como las personas con síntomas leves y moderados sin comorbilidades tuvieran una mayor concentración en comparación con las personas que sí tenían comorbilidades además las mujeres tenían una mayor concentración de anticuerpos que los hombres en el cuerpo de las IgM en el caso de las IgG podemos ver como las personas con síntomas leves y moderados pero sin comorbilidades también tenían valores altos de IgG en comparación con las personas que tenían comorbilidades aquí ya no aparece la obesidad aparece cerca de los 90 días de acuerdo a nuestro análisis la obesidad ya no tuvo un efecto significativo sobre los valores y las concentraciones de los anticuerpos por lo tanto estos resultados indican que efectivamente las comorbilidades tienen un efecto sobre la duración y sobre la concentración de anticuerpos bueno en conclusión es necesario señalar que el tamaño de la muestra es una limitación de nuestro trabajo ya que reduce la generalización de los hallazgos en una población mayor por lo tanto los resultados creemos deben ser interpretados con cierta cautela aunque estas limitaciones pueden causar problemas de sesgo este trabajo proporciona información importante sobre la dinámica de la respuesta de anticuerpos al SARS-CoV-2 en voluntarios agudos y convalescientes nuestros resultados sugieren también que el nivel y la duración la dinámica de la respuesta de anticuerpos en estos pacientes están relacionados con el aspecto clínico de la enfermedad así como con el índice de masa corporal y la presencia de las comorbilidades finalmente queremos que el COVID-19 es una enfermedad extraordinariamente compleja y cada paciente es una expresión diferente del potencial patogénico de este virus que aún nos falta nos falta por comprender bueno el artículo fue publicado en en Frontiers entonces está disponible por si alguien quiere consultarlo quiere leerlo está disponible bueno actualmente en el laboratorio se está hablando o se está trabajando sobre la predisposición genética a poder enfermarse con la con la enfermedad y algunos alelos que podrían estar participando en la complejidad de la enfermedad incluso en el desarrollo del tipo de sintomatología en las personas son algunas cosas que se están trabajando con algunos de los chicos el doctor Eric está trabajando fuertemente con esta con esta otra parte que creemos que es el siguiente paso a lo que veníamos haciendo este voy a voy a avanzar bueno primero que todo y creo que es necesario hacerlo un un agradecimiento al doctor Manuel Ramiro creo que gran parte de lo que se hizo del trabajo de investigación la ayuda con con los pacientes incluso nosotros que estuvimos contagiados él estuvo muy pendiente de nosotros todo el tiempo este y y bueno el agradecimiento por el por el por ser siempre este pues bueno el amigo que era de todos nosotros y un agradecimiento a todas las demás personas a lo mejor estoy omitiendo algunas sobre todo a los chicos de laboratorio que siempre están este trabajando con nosotros este a todos y cada uno de ellos este nuestro sincero agradecimiento y bueno este proyecto fue financiado por el programa extraordinario Papi de Gapa Unam es un proyecto que que estuvo en colaboración como la doctora lo mencionaba con el instituto de biotecnología y bueno también queremos agradecerle a todos los voluntarios que participaron en el proyecto gente que que bueno a veces estaba con mucho miedo teníamos que hablar con ellos por teléfono a veces había personas que llevaban a la familia completa por las muestras no entonces siempre nos apoyaron mucho y a ellos también un sincero agradecimiento bueno gracias por su atención muchas gracias doctor en las redes hay varias preguntas primero quieren saber cuántos pacientes exploraron en cada pico aproximadamente bueno el el cuántos es que varía va a variar sobre todo porque la no lo tengo ahorita bien claro lo que pasa es que no muchas personas estaban ya vacunadas entonces durante el estudio este mucha gente ya nos infectaba entonces por ejemplo en delta nuestra nuestra corte fue muy corta precisamente delta coincidió con que las personas este adultas y si los de la tercera edad y los adultos ya estaban vacunados además había muchas personas que bueno no éramos tan niños pero ya teníamos al menos una dosis de nuestra vacuna entonces muchos estábamos vacunados entonces era difícil reclutar la población pero trabajamos alrededor de 40 a 45 personas al menos por por cada ola pero eso eso fue variando yo quiero hacer un comentario al respecto una limitante que no estuvo en nuestras manos resolver fue el poder acceder a los pacientes que si requirieron hospitalización y a los que ya no pudimos seguir por las restricciones que surgieron desde las autoridades de salud no podíamos pasar las áreas COVID y porque y lo entendíamos porque muchas de ellas estaban sobresaturadas el poder seguir a esos pacientes que estaban en condiciones tan críticas pues obviamente ya no era posible contar ni su consentimiento ni de los propios familiares sin embargo lo que ustedes observaron de nuestro del trabajo fue justamente el tratar de hacer el análisis lo más estricto posible para que todo lo que está presente en las gráficas y los resultados que ustedes observaron fuera producto de una homogeneidad para el análisis en esas todos aquellos pacientes que indudablemente la corte fue muy grande de todos los individuos que nosotros tuvimos la fortuna de reclutar sin embargo por las características de la enfermedad de cada uno de ellos muchos de ellos teníamos que acotar el número en cada una de las olas para que dentro de estas diferentes fases por lo menos tuviéramos una homogeneidad en el número hubiera coincidencias entre mujeres y hombres con el objeto de que el análisis estadístico fuera más robusto sin embargo obviamente muchos de nuestros voluntarios tuvieron que quedarse fuera porque no coincidían las fechas y el número de días post infección etcétera pero lo que lo que sí mostramos aquí y que creo que es por lo que el artículo primero que nosotros publicamos tuvo tantas citaciones hasta el momento es precisamente porque tratamos de hacer un análisis estadístico bastante robusto haciendo grupos muy bien seguidos y muy homogéneos ¿sí? Otra pregunta es si el conjunto de síntomas que encontraron en cada pico fueron diferentes a los encontrados en otros estudios En realidad lo sorprendente es que en mucho de lo que esta parte relacionada con la diferencia entre los sintomatología con respecto a lo que se está obteniendo ahorita en la literatura pues lejos de ser una población diferente se está viendo que sí tiene mucha relación con las variantes genéticas que obviamente fueron las mismas a nivel mundial las olas ¿sí? estaban caracterizadas por las mismas variantes genéticas durante toda la pandemia y aparentemente nuestros resultados son muy muy con lógico la diferencia entre la región estudiada hay diferencias entre una y otra pero aparentemente las diferencias no son tan grandes sí los en efecto la diferencia entre el tipo de sintomatología de la primera ola de la segunda ola la tercera y cuarta y cinco sí van muy correlacionados con el tipo de variante genética del virus otra pregunta es si midieron la carga viral si había reportado mayor carga viral con una respuesta inmune innata más importante de hecho sí se hizo este la 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 cuantificación de la carga viral pero aparentemente en en el caso nuestro no sé si por ahí tú te acuerdas no no encontramos ninguna relación entre los índices de positividad es decir obviamente en una población que responde tan heterogeneamente como a ciertos ciertas proteínas en este caso las del SARS-CoV-2 en la población humana hay una gran dispersión de datos y hay que hacer un tipo de análisis que nos pueda ofrecer una contundencia mayor en cuanto a las diferencias desde el punto de vista estadístico y en este caso nosotros manejamos mucho los índices de positividad sí y no encontramos ninguna diferencia ni en los títulos de anticuerpos ni en el los índices de positividad en los individuos que estudiamos y que les presentamos en esta parte de la dinámica de la respuesta inmune sí y la última pregunta en línea si exploraron la inmunidad celular en realidad estamos justamente en esa fase de todos estos pacientes obviamente tomamos preve teníamos la intención de obtener la cuando uno trabaja con cortes grandes el proyecto debe estar diseñado de una manera que a la hora de reclutar a los pacientes se pueda obtener su consentimiento informado además ofrecer un el reclutado accede a participar pero a lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos es de aprovechar explicarle al paciente qué tipo de muestras vamos a obtener aunque no todas se van a procesar en el mismo al mismo tiempo pensando en pues hacer el análisis no solamente de la inmunidad celular perdón de la inmunidad humoral en este caso los anticuerpos y su dinámica también pensamos en que iba a haber necesidad de hacer el análisis de la respuesta celular para ello obtuvimos desde un principio las muestras de estos pacientes guardamos nuestra muestra que iba a ser analizada para las diferentes marcadores de inmunidad tanto innata como adaptativa y actualmente también tenemos la posibilidad de analizar la los polimorfismo de genes asociados a la respuesta inmune con las células obtenidas de estos mismos pacientes justamente en la actualidad estamos en esa fase y ya tenemos alumnos involucrados que se seguramente se van a graduar en su posgrado con el resultado de esta segunda parte que corresponde a la misma corte pero que por recursos económicos no se podía hacerlo al mismo tiempo pero sí ¿Alguna pregunta de la auditoría? ¿Cuál variante de virus utilizaron para obtener las recombinantes? Esa es una y va validada con otras ¿sí sacaron o tuvieron otros recombinantes de las diferentes variantes y hicieron comparación de la respuesta o moral de los pacientes? En realidad las proteínas recombinantes que utilizamos fueron las mismas que se diseñaron durante la primera ola ¿sí? porque esto fue el contacto con el doctor Kramer que fue el primero que hizo proteínas recombinantes con propósitos diagnósticos y del estudio de la respuesta inmune en Nueva York justamente la metodología que se utilizó para obtener las proteínas recombinantes fue la misma que se utilizó en el IBT y fueron las mismas que nosotros utilizamos para este estudio en realidad no hasta donde yo tengo entendido hay muy pocos laboratorios que estén utilizando con fines de medición que sería muy interesante poder tener acceso a proteínas recombinantes obtenidas de las diferentes variantes sobre todo de las variantes actuales las que están ahorita en circulación creo que esa es una parte que no se ha abordado hasta este momento a reserva de lo que veamos en la literatura de este 2024 pero hasta 2023 no teníamos más que análisis de variabilidad genética y evolutiva de las variantes pero sin la este sin el propósito de obtener proteínas recombinantes de cada una de las diferentes variantes con propósitos de análisis de respuesta inmune en humanos sí con respecto a lo que menciona aquí mismo en el grupo la doctora Palomare que fue la encargada de hacer esta parte realizaron incluso siete movimientos posteriores con algunas varias no con las últimas que se han generado pero sí estuvieron todavía analizando que efectivamente tuvieran el mismo o tuvieran un reconocimiento que fuera óptimo aún en las diferentes horas estuvieron probando y de hecho tienen una publicación al respecto sobre esta parte que fue lo que mencionaba la doctora cuando probaron una cantidad de mamma de suelo para verificar que la proteína que se está utilizando fuera utilizando la proteína que comparten las diferentes porque en realidad las proteínas recombinantes que se utilizaron no fueron obtenidas a partir de las secuencias más variables del virus sino de aquellas más conservadas y todas relacionadas con las que tenían una función en la adhesión e interiorización del virus a la célula huésped por lo que también deducimos que muchos de estos anticuerpos que nosotros vimos aquí y que después pudimos probarlo con el grupo del IBT encabezado por la doctora Palomares y la doctora López justamente son anticuerpos neutralizantes si tienen esa capacidad es lo cual hace muy valiosa la utilización de esta estrategia este de diagnóstico porque no solamente estamos midiendo respuesta inmune en general sino específica que permite inhibir la la interiorización del virus a la célula huésped ¿Alguna? ¿Sí? Sí, gracias Bueno, pues primero felicidades por el trabajo y el momento tan difícil en que lo han estado haciendo o lo hicieron sobre todo anteriormente y la otra pues quisiera preguntarle dos cosas quizá perdí información pero entiendo que detectaron diferencias en la respuesta inmune entre hombres y mujeres pero aparentemente fue en el grupo control ¿no? y no me queda claro entonces si en los grupos digamos que presentaron sintomatología más moderada o severa ¿cuál fue ahí el impacto? tú aquí nos mencionaste que había por ejemplo aquí entre mujeres y hombres tienes en el grupo asintomático perdón ahí tenías una diferencia en la respuesta ¿no? los valores los valores son bajos aquí solamente estamos comparando los asintomáticos los saludables los alimentos y sí las diferencias tienen la concentración pero la figura si ven hay diferencias en los colores de la figura entre mayor el color es más fuerte hay mayor concentración entonces lo que nos indica este árbol es que la mayor concentración de IgM en este caso la obtuvieron personas infectadas con síntomas moderados y leves que no tenían comorbilidades a los 90 días o sea la mayor concentración se encontraba en los 90 días por más tiempo en personas saludables bueno sin comorbilidades pero que tuvieron la infección leve y moderada los asintomáticos se comportaron muy parecido al formar en un solo nodo con los saludables y se puede observar que de entre ellos las mujeres tenían un poco más de anticuerpos pero aún no se la concentración era la más saludable si pero digamos mi pregunta va si en los que tuvieron más sintomatología digamos o moderada digamos la sintomatología si había diferencias entre los sexos y la respuesta porque fue muy claro que había más comorbilidad en el caso de los hombres durante el COVID-19 era una cosa muy fijada entonces la pregunta en esencia es si tendría alguna participación aparentemente fíjate que sí Luis sí hay hay algunos reportes pero aparentemente no parece haber una correlación de relación de causalidad es decir es decir que sea mucho más este respondedoras las mujeres que los hombres ni que los hombres sean más susceptibles que las mujeres sí es y no porque y seguramente conocemos solamente una parte muy pequeña todavía de este virus sí y nos hemos estado dando cuenta porque en un principio a nadie se nos ocurría sí que la la infección per se una vez que te da te curas convaleses y te curas sí pero no nos habíamos dado cuenta de la enorme cantidad de secuelas de la infección y eso está siendo mucho muy evidente y mucho más severo en la actualidad ahora tenemos más información de lo devastadora que pudo haber sido la pandemia por la gran cantidad de secuelas que ha dejado y secuelas extraordinariamente diversas en el sentido de la afectación de órganos y sistemas tan diferentes como puede ser los dolores articulares crónicos la fatiga crónica la memoria sí casos de que no le dábamos importancia pero mucha gente quedó con este alopecia sí a consecuencia del COVID no lo podíamos saber porque estábamos conociendo la enfermedad ahora a seis años de la pandemia sabemos que dejó secuelas neurológicas severas algunas gentes cognitivas disminución de la capacidad visual sí este una inflamación intestinal inexplicable hasta ese momento sí poliartritis sí este mialgias y artralgias y neuritis en miembros inferiores y esto que a veces la gente no 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 lo percibe tan tan este claramente pero los diferentes grados de fatiga crónica después de haber padecido el COVID 19 sí o sea que todavía conocemos solamente una pequeña parte de lo que esta pandemia nos pudo haber dejado sí sí pero cuando analizamos los vacunas que se vacunaron entre los que estaban enfermos con enfermedad previa 19 si observamos que a lo largo del tiempo las mujeres presentaban un mayor una mayor persistencia del cuerpo dado por la vacuna y esto probamos los datos con varias con todas las vacunas que se presentaron en la ciudad de México entre los vacunas no hubo variación pero sí con el sexo y con la edad de los niños con el sexo femenino masculino y las mujeres eran aquellas que mantenían un poco más tiempo los anticuerpos con la vacunación no así en la enfermedad con el sobrepeso y la obesidad y las comorbilidades fueron las más importantes para que se tuviera una mayor consultación y durante la vacuna pero sí es bien importante porque en esta parte creíamos todos que se mencionaban pero encontramos eso solamente después de la vacuna y es muy curioso porque justamente este seguimiento que hicimos también de después de la vacunación sí que ya se los contaremos en otra ocasión pero muy curioso cada vacuna produce efectos diferentes sí y lo aún las únicas vacunas que no pudimos analizar porque no tuvimos la posibilidad en la ciudad de México muy pocos recibieron la las vacunas de RNA sí es la Pfizer y las otras vacunas no las recibimos en México hubo otras ciudades que sí compraron esa vacuna y la distribuyeron pero en México no aquí todas fueron AstraZeneca Sputnik y las chinas sí no pero fue muy poquita sí no le tocó ninguna de esas sí y justamente cuando nos damos cuenta de esto pues este obviamente pues la vacunación pues a los que no habían tenido previamente COVID la respuesta inmune no va más allá de los siete a nueve meses sí en ninguno de los casos sí no podemos decir de la Pfizer en nuestras manos pero sí hay estudios hechos en otras partes en donde sí tuvieron acceso a esa información nosotros no lo podemos aseverar porque nuestras manos no lo hicimos pero lo que sí nos consta es que la duración de esas vacunas fue muy pobre sí pues les agradecemos muchísimo de verdad quizá aprovechar digamos que están ya ustedes aquí también bueno oído recientemente que justamente la de AstraZeneca la clasifican como definitivamente generadora de cuadro oculos ¿esto ha cambiado o o es la misma proporción digamos ha aumentado la evidencia a este respecto o por qué AstraZeneca bueno ya ni los ingleses quieren vacunarse con AstraZeneca sí que a final de cuentas de allá nos vino sí este porque efectivamente la la eficiencia de las vacunas sí con esas plataformas que además se crearon justamente con las variantes que ya no existen sí la delta por ejemplo digo ya seguramente delta si está en la población es mínima sí ha sido desplazada por las otras variantes sí y desde ese punto de vista pues no hay ninguna razón sí para pensar que si seguimos utilizando esas mismas plataformas para las nuevas vacunas no van a servir sí es decir ahí sí creo que se invirtió dinero sin base científica sí porque obviamente a estas alturas utilizar estas mismas plataformas no tienen ningún sentido muchas gracias porque desde que se dijo que ya no era pandemia se dejó aquí en México de seguir no tenemos datos de cuántos vacunados tenemos todavía no por eso los datos que hay es desde que se terminara la pandemia no ahorita ya no ya no hay manera si la información está realmente muy acotada y no sistematizada en bases de datos suficientes pues les agradecemos muchísimo su atención y su asistencia gracias a todos y bueno nuestro grupo está en el hospital general y es un grupo siempre abierto a quien quiera participar muchas gracias muchas gracias doctora doctor a nombre del doctor castell que estuvo por aquí pero se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo necesitamos entrega de sus constancias y muchas gracias a todos por su presencia muchas gracias muy amables gracias 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 gracias